Cuentitis aguda presenta informática desde cero tema 1 un ordenador que es como un cerebro como piensa un ordenador este es un curso creado para explicar informática a un nivel tan básico que puedan comprenderlo tanto niños como adultos que se han quedado atrás en esto de las nuevas tecnologías bienvenidos hola soy Isi de Cuentitis aguda hoy comenzamos el curso informática desde cero en nuestra primera sesión compararemos un ordenador con un cerebro humano de esa manera sabremos cómo funciona un ordenador y al final de este vídeo te contaré un chiste sobre ordenadores te lo contaré a mi manera que no soy muy buena pero bueno intentamos el ordenador se parece a nuestro cerebro es normal no al fin y al cabo se trata de una máquina que analiza la información y responde ante ella guarda en la memoria datos que luego puede recuperar y utilizar y hace cálculos entre otras funciones y en los humanos todas esas tareas las realiza el cerebro pero vamos a conocer más similitudes entre el cerebro y ordenador que nos ayudarán a comprender mejor qué es lo que hace un ordenador los ordenadores piensan no podemos llegar a decir eso pero cuando nosotros pensamos tenemos que recordar calcular decidir qué información utilizar y trabajar con ella el ordenador también hace esas tareas y no olvides suscribirte a Cuentitis aguda así recibirás en tu correo todas las sesiones del curso informática desde cero y ahora vamos al lío qué tienen en común un ordenador y una persona en primer lugar los dos procesan información los dos analizan la información que les llega y responden ante ella por ejemplo si tocas una sartén muy caliente pues los receptores de tu piel enviarán a través de las neuronas un mensaje al cerebro este recibe la información y decide que esa acción representa un daño o un peligro para ti y te avisa en forma de dolor para que retires la mano de la sartén y todo esto sucede casi instantáneamente así de rápido es nuestro cerebro y cómo procesaría una información concreta el ordenador imagina que tengo los apuntes de clase guardados en un documento en el ordenador y quiero estudiarlos para un examen entonces busco ese documento y lo seleccionó pulsando sobre él con el puntero del ratón al pinchar en el archivo le estamos diciendo al ordenador que queremos acceder a ese documento y la computadora reacciona abriendo automáticamente el archivo que contiene los apuntes de esa manera podremos estudiar fíjate ya hemos utilizado nuestro primer término informático archivo cuando hablamos de archivos nos vamos a referir a distintos tipos de documentos los apuntes serán un archivo o documento de texto porque contiene eso un texto podemos tener en nuestro ordenador archivos de audio como una canción de vídeo como una película de imagen como una foto etcétera pero de esto hablaremos más adelante de momento recuerda en este curso vamos a utilizar archivos o documentos la segunda cosa que tienen en común es que los dos realizan tareas gracias a nuestro cerebro podemos resolver problemas matemáticos y hacer cálculos el ordenador a través de programas informáticos también es capaz de hacer cálculos complejos como cuando utilizamos la calculadora que viene integrada en el pc o el programa excel que sirve para trabajar con operaciones matemáticas pero hay que reconocer que en rapidez para resolver operaciones nos ganan de lejos los ordenadores también pueden buscar información para nosotros como cuando realizamos una búsqueda en la red en tercer lugar se asemejan en que los dos tienen memoria los ordenadores al igual que nuestro cerebro tienen memoria son capaces de almacenar información y recuperarla para mostrarla en la pantalla y así poder trabajar vamos a ver cómo funciona la memoria de nuestro cerebro a que desde que aprendiste la tabla de multiplicar no se te ha vuelto a olvidar eso es porque la repetiste tantas veces que se quedó grabada en una parte del cerebro donde reside la memoria a largo plazo o sea donde se almacenan los recuerdos que vamos a recordar para siempre y ahora te acuerdas de aquella definición tan larga que tuviste que estudiar para ese examen tan complicado al final te la aprendiste y todo salió bien pero te acuerdas de ella es probable que no porque a veces aprendemos cosas para utilizarlas en el momento y como es probable que no las volvamos a usar o lo hagamos con poca frecuencia no se almacenan solo están en la memoria durante un tiempo corto es a lo que llamamos memoria a corto plazo pues en el ordenador pasa igual la memoria del ordenador existe una memoria a largo plazo en la que se guardan programas y también archivos que colocamos allí y que permanecen almacenados mientras no los borremos ese lugar se llama el disco duro del ordenador por otro lado en nuestro pc también usamos programas y documentos que abrimos para ver su contenido o para modificarlo imagínate que abrimos un documento que tiene una redacción podemos modificarla añadiendo una imagen quitando una frase que no nos gusta o corrigiendo faltas de ortografía el ordenador posee una memoria muy rápida rapidísima que sirve para trabajar eso significa que recuerda esa información sólo cuando estamos trabajando con ella cuando pagamos el ordenador no conserva esos datos y entonces qué pasa con los cambios que hemos hecho en nuestra redacción desaparecerán pues si queremos que lo que hemos modificado permanezca debemos guardarlo en la memoria a largo plazo por eso debes aprender que es muy importante guardar los cambios de un documento en este caso de nuestra redacción antes de salir de él así pasaremos la información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo y se quedará allí siempre como las tablas de multiplicar en nuestra cabeza la última similitud de la que vamos a hablar es que tanto el ordenador como el cerebro funcionan con electricidad si así es ya sabemos que para que un ordenador funcione debemos enchufarlo a la corriente eléctrica o bien cargar la batería que es algo así como tener un pequeño almacén de electricidad portátil el sistema nervioso del que forma parte el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos las neuronas transmiten información mediante señales eléctricas sólo que con una potencia muchísimo menor claro y después del parecido ahora vamos a ver las diferencias entre el ordenador y el cerebro porque también las tienen claro 1 capacidad de almacenamiento seguro que eres capaz de recordar lo que sucedía en una película que has visto saber de qué trataba una historia que te contaron hace tiempo o lo que estudiaste en un libro tu cerebro toma lo principal lo que tiene más significado y lo recuerda sin embargo el ordenador tiene una capacidad extraordinaria para archivar información como imágenes exactas textos completos películas enteras juegos etcétera y además recuperarla al instante es decir mostrarla en la pantalla con sólo hacer clic ahí nos vuelven a ganar los ordenadores 2 ideas y emociones por otro lado nuestro cerebro además de recordar procesar información y realizar tareas tiene la capacidad de imaginar crear cosas o ideas o de sentir sensaciones y emociones cosas que un ordenador no puede hacer si tomamos un helado nuestro cerebro percibirá que está dulce y frío pero también notará que es delicioso y que nos produce placer tomarlo y hasta puede que nos haga cerrar los ojos para paladear lo mejor e incluso sonreír nuestro cerebro nos permite sentir amor por nuestra mascota e incluso crear máquinas como los ordenadores las computadoras no así que en esto les llevamos mucha ventaja porque nuestro pensamiento es mucho más complejo que la manera en que trabajan los ordenadores 3 desconexión los ordenadores se pueden apagar sin corriente eléctrica no funcionan en cambio el cerebro no aunque estemos durmiendo hay muchas funciones como la respiración el movimiento o la circulación sanguínea que siguen activas 4 actualizaciones una cosa en la que nos llevan ventaja los ordenadores es en que pueden actualizarse es decir que pueden modernizar sus programas para que trabajen más rápido o de forma más eficiente y también pueden ampliar su memoria a través de sistemas externos como los lápices de memoria usb o incluso conectando memorias externas al ordenador te imaginas que nuestro cerebro también se pudiera actualizar y tuviéramos cada vez más capacidades bueno aunque no podamos hacerlo sí que somos capaces de almacenar mucha información en libros discos ordenadores y en internet no es lo mismo pero sí es muy útil 5 parte física y programas y aquí va una diferencia muy importante las neuronas de nuestro cerebro se enlazan entre sí creando redes que generan nuestros pensamientos ideas sensaciones emociones en cambio en los ordenadores nos encontramos con dos partes bien diferenciadas la parte física lo que podemos tocar y los programas que serían algo así como el sistema que permite pensar al ordenador y cómo funciona un ordenador sería muy complicado explicar cómo trabajan todos los componentes de un ordenador pero así podemos conocer en qué se basa su funcionamiento para desarrollar los programas informáticos se utilizan una serie de combinaciones matemáticas y lógicas las operaciones matemáticas están basadas en cálculos pero cómo es eso de las operaciones lógicas te pongo un ejemplo si el semáforo está en verde los coches pueden continuar su camino pero si se enciende la luz roja los vehículos no pueden pasar es decir si sucede una cosa pasa algo y si sucede otra pues la consecuencia es distinta así funciona una instrucción lógica un ejemplo con el ordenador sería algo así como si la batería del portátil llega a un nivel muy bajo y se está agotando enviar un mensaje a través de la pantalla que diga que es necesario enchufar el ordenador para evitar que se apague si hay suficiente batería no mostrar ningún mensaje los millones de combinaciones de instrucciones matemáticas y lógicas constituyen la base de la forma de pensar de un ordenador cada vez que pulsamos una tecla o desplazamos el ratón por la pantalla el ordenador traduce esas acciones al lenguaje de la máquina para que ésta comprenda lo que queremos hacer y responda a su orden esa traducción se genera a través de miles de instrucciones matemáticas y lógicas los ordenadores evolucionan por último debemos hablar de que los ordenadores también evolucionan al principio los ordenadores no tenían tantas aplicaciones prácticas como hoy ahora podemos escribir buscar información calcular jugar crear vídeos y hasta ver y hablar con personas a miles de kilómetros de distancia hasta los teléfonos móviles que antes servían solo para comunicarnos y hacer fotos ahora son pequeños ordenadores que casi todos llevamos en el bolsillo y antes de despedirnos vamos a repasar lo que hemos aprendido ahora sabemos que los ordenadores realizan tareas y cálculos que son capaces de almacenar muchísima información que tienen dos tipos de memoria a largo y a corto plazo que son capaces de actualizarse para funcionar mejor que funcionan a través de un complejo sistema de instrucciones matemáticas y lógicas que tienen una parte física y otra intangible en los programas podemos guardar archivos de muchos tipos en el ordenador como audios textos vídeos y que no debemos olvidar nunca guardar los cambios que hemos realizado en un archivo o documento antes de cerrarlo y para ampliar esta información conocer por ejemplo cómo se denomina la parte física de un ordenador cómo se llama la memoria a corto plazo y las generalidades sobre las computadoras vea el blog de cuentitis aguda y en el post informática desde cero cómo funciona un ordenador podrás encontrarlo te dejo el enlace debajo del vídeo y ahora sí ahora me toca contar el chiste y es que me da mucha vergüenza porque soy mala no malísima contando chistes vamos a ver si soy mamá mamá porque estás frente al ordenador con los ojos cerrados pues porque windows me dijo que cerrará las pestañas visita el canal de cuentitis aguda allí tienes todos nuestros vídeos déjanos un like y suscríbete toda la diversión en cuentitis aguda puntocom hasta la próxima